Hola mis queridos amigos, nuevamente con un abrazo muy cordial, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que está martirizando a toda nuestra América Latina y que ha creado ya una seria conflictividad social en Ecuador. Hoy analizaremos el problema nuevamente de la pichicorte, la nueva pichicorte, la corte creada por el Consejo de Participación Ciudadana. Esta nueva pichicorte tiene ahora entre los individuos que la han creado a los mismos individuos que un día lucharon contra la pichicorte de Gutiérrez. Es decir, aquellos que estuvieron conmigo, con el general José Gallardo, y estoy hablando específicamente de Lucho Hernández, un coronel que es héroe del CENEPA. Cuando hubo el conflicto entre Ecuador y Perú en el año 1995, él estuvo al frente de las tropas del combate. Formado en Inglaterra, brillante militar, que fue eliminado y truncado a su carrera militar por Gutiérrez. Un militar de menor calificación y de menor jerarquía que Lucho Hernández, siendo coronelos dos, ambos eran coroneles. Lucho Hernández luchó junto conmigo, con el general José Gallardo y con todos aquellos que luego hicimos el movimiento de los forajidos para echar abajo la famosa pichicorte, entre ellos León Rodoso. Hoy, mi quereneiro coronel Hernández ha hecho todo lo contrario. Ha creado una corte, como la calificaba el general José Gallardo, una corte espúrea, una corte de justicia, una corte suprema de justicia, espúrea. Y lo más interesante de todo es que esta corte de justicia, que ahora persigue a todos los correyistas y especialmente a Rafael Correa, ha pedido la detención de Rafael Correa a Interpol. Pero Interpol se ha negado a cumplir esta demanda del Estado ecuatoriano, del gobierno de Lenín Moreno. De esta corte, y cuando le han preguntado por qué, ha dicho simplemente porque en Ecuador la corte, los jueces, no actúan con independencia, sino que son gente que está intimidada directamente por el presidente Lenín Moreno y está intimidada por el Consejo Nacional de Participación que les amenaza con la estabilidad de sus cargos si no cumplen con las consignas de persecución política a Rafael Correa en especial. A nivel mundial esto suena, porque es la primera vez en la historia que Interpol se niega a detener a una persona solicitada por un gobierno, juzgada y sentenciada o llamada a juzgamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo fue posible que Interpol haya tomado esta decisión? Ellos han justificado su negativa porque han reconocido, como lo reconoce el mundo entero, que en Ecuador la justicia dejó de ser independiente del presidente. El presidente ahora utiliza la justicia para su venganza personal. Y esta venganza personal es simplemente porque contiene en su espíritu, porque lleva en su espíritu un complejo de inferioridad frente a Rafael Correa que le hace odiarlo. Y este complejo de inferioridad está determinado por su condición física. Mientras el uno está paralítico y atado a una silla de ruedas, el otro practica ciclismo. Por su condición mental, mientras el uno es brillante orador, que se presenta en los canales de televisión como RT en las universidades, donde diserta, donde llama la atención por su clarividencia. El otro no puede hablar sin decir alguna barbaridad que termina avergonzándolos a sus mismos que le redactan los discursos a sus miembros del gabinete, a su propia familia y a todos los ecuatorianos. Ha tenido el apodo de cuántico porque no se entiende lo que dice y porque quiere caer bonito y simpático con chistes que dejan de ser agradables para ser groseros. Entonces, nos enfrentamos a una situación que yo personalmente la veo. Fui golpeado por gente del Partido Social Cristiano y gente del Partido del Creo en el lugar donde van todos los ricachones de Quito a pasar vacaciones, Casa Blanca en Sammy. Y por qué fui golpeado por defender lo que yo consideraba equivocadamente que era lo correcto. Yo consideraba que era una mentira, una calumnia, que el actual presidente del Ecuador vivía como un pachá en Suiza con 16 mil dólares mensuales de ingresos. Más la pensión que recibía de ex vicepresidente. Yo no podía creerlo y por decir que eran unos mentirosos y que si tenían pruebas de eso la presenten aquí a la Contraloría porque es de acción pública este tipo de delitos o de perjuicios al Estado. me esperaban en un callejón, me dieron una golpiza y metí una demanda judicial en la Fiscalía Número 1 de Atacames, con el fiscal Número 1 de Atacames, de origen lojano. Bueno, pues el fiscal hizo desaparecer las pruebas más importantes para beneficiar a la contraparte. Hoy le sigo un juicio por fraude procesal. Por supuesto hizo desaparecer las pruebas. Yo tengo las copias de las pruebas que entregué a la Fiscalía. Pero me interesa que el fiscal pague por eso. Esto pasa en una fiscalía, en una corte de un cantón. Ustedes pueden imaginarse cómo se juega con la justicia. En este momento, cuando usted va a cualquier parte de la costa, si usted va a Tonchihue y sale de noche, llega en su carro, se le van a acercar gente que le dicen, ¿a quién quiere que le baje, mi querido amigo? Usted me diga, dígame que yo me lo bajo. Hay gente que está ahí, que vive de la droga y que usted va a la orilla del río de Tonchihue y le están proponiendo sicariato. Porque la fórmula de hacer justicia en este país es esa. Ya no, para qué. ¿Cómo va a pedir justicia? Sabiendo que nadie, que no va a llegar nunca a la justicia. Esta es la situación que estamos viviendo en este país. Hemos vuelto a la época en que la ley se hacía con la propia mano. Porque ya nadie confía en esa corte. Mi amigo Lucho Hernández, que estuvo conmigo en las protestas, que luchábamos contra esa corte corrupta creada por Gutiérrez y por un congreso completamente corrupto, donde circulaba el hombre del maritín y se dividía en lo que llamaban la troncha. Recibían plata para nombrar jueces. Y que tuvo al MPD, con la mayor cantidad de jueces en esa corte corrupta, y estos del MPD hicieron que la protesta de los forajidos no incluyera la participación ni de los colegios estatales, ni de las universidades. Solo al último entró el colegio Mejía y al último logró entrar la Universidad Politécnica. El resto eran solamente universidades privadas las que llevaban adelante la protesta. Hoy, el Interpol le ha dicho al gobierno ecuatoriano y ante el mundo que no puede capturar a Rafael Correa porque la justicia en el Ecuador ya no existe. Este, los jueces ya no tienen independencia. Este es el grave, el gravísimo problema que estamos viviendo en el Ecuador. Este modelo de persecución judicial que afecta a Lula, a Rafael Correa, a Cristina Fernández. Este modelo de persecución política, utilizando la justicia, es la nueva forma de reprimir, de crear repugnancia y de impedir el retorno de los gobiernos del socialismo sudamericano, del socialismo latinoamericano. No le hablemos del socialismo del siglo XXI, que es un concepto eurocentrista donde a un alemán se le ocurrió decir que existe una nueva forma de socialismo. Se llama socialismo latinoamericano, que es una visión adaptada de lo que es el socialismo nórdico, el socialismo de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Es una versión adaptada del socialismo nórdico, que se caracteriza porque el Estado cobra impuestos a los que más tienen y a los que más ganan y la riqueza del Estado se distribuye entre todos. No privilegian a unos sobre otros. Este es el denominado socialismo o eurosocialismo nórdico, que en América Latina ha sido adaptado para crear un eurosocialismo sudamericano en el que igualmente lo que se pretende es que las riquezas del país, los ingresos, se llaman ingresos corrientes, que vienen por los impuestos, y los ingresos extraordinarios, que vienen por las exportaciones, estos ingresos son para beneficiar a todos los ecuatorianos, no para ir a terminar en préstamos de la Corporación Financiera Nacional solo para los que ganan más de 100 mil dólares anuales, que es lo que ha hecho Lenín Moreno. Este gobierno tampoco permite que exista la justicia. Se juzga en Ecuador en los titulares. Los que dicen quienes están sentenciados son los dueños de los medios de comunicación, que ya lo han sentenciado y lo quieren muerto, como a Eloy Alfaro, a Rafael Correa. Quieren repetir la historia del año en el que murió Eloy Alfaro y la misma cruenta historia del parque de Elegido, donde él fue incinerado. Nosotros ecuatorianos, estamos viviendo un momento en el que nosotros nos enfrentamos a la concentración del poder, la riqueza y los conocimientos en Quito, Guayaquil y Cuenca, y sobre todo en Quito, y que esta concentración del poder tiene por finalidad un odio tenaz contra Rafael Correa y todos los que intentaron una sociedad donde la justicia, donde la riqueza tuviera una mejor distribución. Gracias.